Buenas tardes, República Dominicana, esto es La Roca noventa y uno punto siete, a Neody Santos, este lado, ¿Dónde se cae el show? Se ha formado todo un, si se quiere, todo un tema de, digamos, de mucha bulla. Lo que pasó antes de ayer en Esto no es radio, con la participación de Ariel Santana y su su segmento en el cual hace una especie como de de comentarios en cadena que son tipos de humor negro, humor tirando a lo creativo, y una comunidad de la cual en lo particular no sigo, apenas sé que existe todo un movimiento en torno al pop coreano en toda América Latina, desde el lado del mundo, muchos adolescentes y muchos millones de nuestros hijos pues están al tanto de lo que de lo que acontece en Asia con este tipo de agrupaciones. Recuerdo que por allá por el año dos mil había una agrupación que estaba muy pegada, que era japonesa, Lark and Seal, creo que aún están tocando, pegaron un tema que se dio a conocer mucho de este lado, que era Drop Snow, si no me falla la memoria. Y en este caso el tema ha trascendido internacionalmente porque es una comunidad que solo en Twitter tiene alrededor de 38 millones de personas. Algunos están viendo en esto, una metida de pata que ha dado el grupo de A lo Folk Media Group, y sin ánimos de verlo uno como una especie de exaltación de una estrategia polémica bien montada, entiendo que no necesariamente es una metida de pata, sino más bien una jugada arriesgada. Y si titulamos este capítulo, aunque tenemos otros otros temas, como que fulano de tal, en este caso lo fue que nos ve las caras de idiotas, es porque así lo es. Ocurrió algo similar con la entrevista que se le hizo a Rosalía, donde este señor cometió algunas pifias históricas, culturales, y lució como todo un intonso, dando a entender que era una persona inculta en grado extremo. Pero vámonos primero con el tema del pop. Señores, si usted trabaja la minería, o más bien la metadata, en temas que tienen que ver con cosas que generen tráfico en el mundo de internet, pues usted va a crear contenidos en base a lo que tiene el potencial de generar mucho tráfico. En este caso, una comunidad de un movimiento X que en América Latina tiene más de 38 millones de seguidores solamente en Twitter, sin contar los que tenga los que tenga en Instagram, los que tenga en Facebook, los que tenga en YouTube. Es obvio que todo aquel contenido que usted desarrolle en torno a esta comunidad va a encontrar una reacción, sobre todo si dicho contenido puede tomarse como algo negativo. En este caso, humor negro. ¿A cuál punto voy? A que en lo particular, la lectura que hago de todo esto, es que no se trata más que una estrategia de diversificación, o más bien una estrategia de contenido tratando de explotar un nicho que genere tráfico. No estamos en la época análoga donde nosotros como productores, productores de radio o de televisión, teníamos que desarrollar la intuición en torno a lo que entendíamos pudiese causar impacto. Ya no tenemos que hacer eso, porque tenemos los números frente a nosotros. Tenemos incluso decenas de softwares que a nivel gratuito nos proporcionan la información de las palabras claves que generan tráfico en todo internet. Y lo único que tenemos que hacer a la hora de desarrollar contenido de impacto es montarnos en eso. Si hacemos una lectura de las métricas, de la data, de las estadísticas, nos vamos a precatar de qué cosas tenemos que hablar. Y es obvio que usted no va a desarrollar esa línea de comunicación hablando bien de. Usted tiene que hacer algo, ya sea negativo o lo que sea, que provoque la reacción de esa comunidad. Cuando se produce la reacción de esa comunidad, se genera entonces el tráfico sobre la base de la atención. Y eso se monetiza. Eso hace dinero. Es así como hoy día se hace dinero en la industria del entretenimiento. Olvidémonos de las agencias de medio. Olvidémonos de la colocación publicitaria. El dinero va en internet donde hay tráfico. Y para tú descubrir dónde hay tráfico, todo lo que tienes que hacer es hacer investigaciones como estas. Encontramos esta comunidad, vamos a hacer un contenido, vamos a dispararle a esa comunidad para que reaccione. Ahora bien, podría darse el caso de, digamos, reacciones no deseadas, pero como dije antes, es una estrategia arriesgada. Y ocurre que hoy en día quienes están arriesgando hacer este tipo de comunicación son los más jóvenes. Usted no va a ver a un dinosaurio como Antonio Espallat haciendo este tipo de cosas. No va a ver a un bienvenido Rodríguez porque son elementos a los que este código nuevo de la comunicación les es ajeno. Cuando usted entra al canal de YouTube de RCC Media, el sol de la mañana o como sea que se llame, usted se percata al vuelo de que no existe una estrategia de colocación de contenido en YouTube. Por lo tanto, la monetización ahí ha de ser algo algo endeble porque no conocen, no maneja eso o no lo manejan. Estamos también en este ámbito ante un cambio de ciclo y cuando vemos todo esto tenemos que decir que si usted se cree el cuento, pues entonces déjeme decirle que a lo foco que le está viendo la cara de idiota. La razón por la cual estoy frente al micrófono hablando de este tema es porque me dio el deseo de develar ante ti cómo es que funciona este asunto. Es por esa razón que ese señor es la persona que por la milla más dinero hace en ese terreno. El dinero es dato. Eso es lo que estamos viviendo en esta época. Cada nombre que usted ve pegado en internet, déjeme decirle, que tiene un valor monetario y ese valor viene asignado por la cantidad de comerciales que a través de Google se han colocado a través de ese nombre utilizándolo como palabra clave o incluso utilizándolo como un término relacionado a una palabra clave. Es así como se hace dinero hoy día. Hay más de 5 mil millones de dólares por año y me estoy quedando corto en colocación en YouTube e internet y sólo aquellos que saben que el contenido como tal es dinero en sí lisa y llanamente son los que a su vez son capaces de elaborar estrategias para crear contenidos de impacto que a su vez generan atención. Esa atención genera tráfico y es ahí donde está el botín. Por lo tanto, cada vez que veo a cientos de personas criticando esto, hablando de la parte que tiene que ver con la comunidad en sí, con el respeto, no. Y esto ya no es un asunto de que yo esté o no de acuerdo con ese proceder. Eso en este caso no importa y no importa porque igual ya el palo está dado, ya el tema es tendencia a nivel regional, incluso en América Latina, y ya los ánimos están caldeados del otro lado. Ahora, tú que estás aquí prestando atención a esto, es importante que sepas cómo se manejan las cosas hoy en día en el mundo de la comunicación, porque de hecho esa estrategia que aplicó el grupo de Alofoque es una estrategia que te la aplica Fox, que te la aplica CNN. Miren lo que acaba de hacer, por ejemplo, Netflix. Netflix acaba de aplicar una estrategia de publicidad genial en México. ¿Qué fue lo que hizo? Algo muy simple. Bueno, pues estaba hablando de que de que de promover el cine de México, que hizo Netflix, agarró a las plataformas de la competencia, las etiquetó, las señaló, las las citó en sus propios textos publicitarios, hablando de que México tenía que ver sus películas, ya sea a través de Netflix o a través de las plataformas que son competencias de Netflix, y eso provocó que la gente de Amazon Prime también, pues entonces, decidiesen unirse a esa campaña y decir, bueno, también pueden verla, pueden verla donde gusten y también a través de nosotros. Es por eso, porque el juego hoy en día es llamar la atención. Y vamos a hablar frontalmente, sin hipocresía. Señores, lo que conmueve, lo que genera tráfico, es lo opuesto a lo que tú piensas. ¿De qué estoy hablando? De que si probablemente tú vas haciendo zapping, o vas pasando el radio, o incluso en internet, si te encuentras con un contenido que es básicamente lo mismo que tú piensas, y al siguiente contenido te encuentras con algo que es contracorriente a las concepciones que tú tenías, lo más probable es que tú le prestes más atención a aquel contenido que va contracorriente a ti. En el pasado siempre fue así, en el presente lo ha sido, y en el futuro también lo será. Es por eso que las estrategias de barricada son las que generan más tráfico. Yo te voy a citar un caso, Wilton, un caso muy célebre, y es el de Skip Bayless, este comentarista deportivo que estuvo inicialmente en ESPN, y luego estuvo, o está más bien en Fox junto a Shannon Sharp. Skip Bayless te puede hablar de béisbol, te puede hablar de fútbol, te puede hablar de la NBA, pero donde él ha capitalizado más su carrera ha sido en las críticas acérrimas que él ha hecho a LeBron James. Nadie puede ser un crítico más cruel de LeBron que Skip Bayless, pero adivinen qué, a mente que evidentemente es muy criticado por los fanáticos de LeBron, pero al mismo tiempo es seguido por la gente que se opone, o los denominados haters o críticos más bien de LeBron. Ambos en común, cuando tú lo sumas, crean una masa de personas que cuando tú vas uno a uno, sumando el nivel de atención que cada cual presta a lo que dice Skip Bayless sobre LeBron, adivina qué. Skip Bayless, a nombre de eso, vive en una mansión en California, una mansión de ensueño, porque su contrato con Fox, el último, hizo capaz, o hizo más bien que él cumpliese su sueño, pero el trampolín que él utilizó para posicionarse de manera definitiva en el partenón de los comentaristas deportivos de Estados Unidos, fue su constante crítica a LeBron James desde el momento mismo en que este atleta, en que este jugador de la NBA, se convirtió en el en el número uno, por allá, por el año 2010, 2011, siempre es así, esa estrategia nunca va a dejar de dar resultados, ve contra corriente, tiene sus riesgos, pero el éxito está garantizado, en todo caso, y esto no es restándole mérito a los foques, Santiago Matías, a los foques lo único que está haciendo es replicar el modelo de Alvarito Arbelo, con la salvedad de que lo está aplicando en el en la época de la hiperconectividad, y lo está haciendo de una manera X, porque conoce o sabe más bien que ya la producción de dinero y capital en esto, no está en la dependencia de que una agencia de medios te coloque, sino en generar atención, generar tráfico, y que Google AdWords se encargue de lo otro, así de simple, Mario Herrera, en esta parte inicial del programa, donde se cae el show, porque este programa se llama donde se cae el show, porque el espíritu del mismo es básicamente revelarle a la audiencia donde está la trama de cada cosa, lo que hizo a los foques, y en esto no es radio y su equipo, eso no fue casual, eso fue confeccionado de principio a final, lo estoy revelando aquí, sobre la base de un análisis, pero en pocas cosas puedo tener yo más seguridad que en lo que estoy planteando, y voy más lejos ahora, lo que él hizo con Rosalía Mario Herrera, cuando dijo que Bach era español, cuando le preguntó eso, eso no fue fruto de que a lo foque era un intonso, o un inculto, yo a mente que tú no puedes decir que él sea una lumbrera, ok, perfecto, pero estoy seguro de que él sabe que Bach es johan sebastián Bach, no, y que no es, no es, digamos, español, como él le preguntó a Rosalía, pero adivina qué Mario Herrera, ese tema, esa entrevista, a raíz de las pifias que cometió a lo foque, salió a nivel regional, salió en España, y eso a él también le generó tráfico, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que este muchacho es una persona que tiene, tiene la poca hiel, como, ¿cómo es que se dice Mario? La hiel, hiel, ¿cómo es que se dice? Dime. La hiel, poca hiel. Tiene la poca o nada hiel de que a él le importa un bledo pasar por estúpido, todo, todo siempre y cuando eso genere tráfico, y ese tráfico le genera dinero, y es así señores, como a lo foque nos, por lo menos a ustedes, no a mí, les ve, y disculpen que no quiero ser soberbio, pero caramba, es así como Santiago Matías, les ve, caramba, muy bien incluir, nos ve la cara de idiotas, todo es un plan, señores, simplemente se está explotando elementos que están a la vista, bueno, tú que eres analista, ahora que recuerdo Mario, una de sus especialidades, que le ha dejado mucho dinero, porque es consultor en esa área a nivel de redes sociales, métricas, estadísticas, Mario sabe mucho mejor que yo, de qué estamos hablando, mira los números ahí, mira, tienes que hablar de eso, porque si me hablas de eso, hijo mío, eso es lo que te va a dejar dinero, porque eso te va a generar tráfico, y los anuncios van a correr detrás de esto, entonces, la grandeza de Alofoque es hacerse pasar por idiota, hacer un show que todos se mofen de él, pero al final del día, usted termina con la risa, y él termina con la plata en el bolsillo. No, eso es así, mira, efectivamente yo creo igual que tú, Aneudis, que nada de eso fue fortuito, todo eso fue planificado, quizá la magnitud fue más de la que esperaba, quizá la reacción no fue exactamente como la planificación, la planificó, pero él sabía que eso iba a generar una reacción de los fanáticos de BTS, por ejemplo, en contra del programa, y eso le iba a dar rating online. Ese es un caso, el de Rosalía fue otro. No, pero el de Rosalía, y tú estás siendo muy considerado con él, yo entiendo, yo inclusive le creo la ignorancia de él, que no supiera quién era Bach, o por lo menos aunque supiera que era músico, no supiera de dónde era, de dónde es, o dónde fue, porque evidentemente no es su estilo de música que él va a escuchar, música clásica, mucho menos de un compositor alemán como lo fue Bach, aunque es muy conocido, pero dentro de la gente que gusta de la música, o que haya estudiado música. Eso yo se lo creo, que él ignorará eso, pero el hecho de que lo dijera sin ton ni son, como tú bien dices, señalando era que si él se veía como un ignorante de esa materia, eso también suma, porque en marketing tú tienes que estar del boca en boca, sea positivo o negativo. En el marketing lo negativo es lo neutral, y mucho más en las redes sociales. Entonces, esa controversia, ese tipo de entrevistas que él dio con Rosalía, ese tipo de contenido que genera el programa de radio, de esto, de esto no es radio, que se llama, de ellos, eso es estratégico, eso es mediático, y eso es buscando controversia para generar engagement, para generar tráfico, porque toda esa comunidad de fans de ese grupo musical, eventualmente, lo iba a criticar, ya ese programa está de boca en boca en el mundo entero, a raíz de esa controversia. Entonces, ¿qué le va a costar a él? Dice, bueno, eso me va a costar a mí, una disculpa, o la sanción de uno, o la sanción, entre comillas, de uno de los integrantes, en el peor de los casos, pero se reintegra la semana. Entonces, todos ellos están claros, no solamente a los foques, sino al equipo que le acompaña, porque ellos responden a una estrategia de marketing digital, enfocada en generar reacción ante el contenido, independientemente de la calidad del contenido, o de la intención de comunicar, porque la intención de ellos es entretener, ¿me entiendes? Entonces, entretener generando reacción en el contenido. Santiago ha sido bien claro en eso, cada vez que lo dice, cada vez que lo he visto, que tiene la oportunidad de hablar respecto a cómo él maneja sus medios, es que prima y es prioritario el contenido. Y en el contenido, los propios muchachos del staff han manifestado en otras, en diferentes ocasiones, y en entrevistas que han tenido particularmente hablando, que dicen, bueno, yo cuando hablo con Santiago, inclusive le presentamos las ideas de lo que vamos a plantear en el programa, y en las observaciones que nos da, es en función a que si va a ser positivo o no, en cuanto a la reacción que traería en el contenido. O sea, el contenido no es si el contenido es bueno o malo, es si va a generar o no engagement online. Entonces, por eso que tú ves que en el mundo de lo urbano, de todos esos programas urbanos, los artistas, ellos lo que están buscando es controversia. Y cada vez que alman una controversia, es previo a un lanzamiento. Por eso lo hizo Toquilla, por eso lo hacía Rosalía, por eso lo hace Santiago, el mismo estilo. Mira, aquí, Mario, antes de que tú continúes, aquí me dice Sue, en su, en el, en el, en la transmisión de YouTube, de el otro canal, de Aneudi Santos, dice, bueno, yo voy a abrir un canal solo para hablar de los métodos de Santiago Matías para generar dinero. Lo único que da dinero es en RD, es hablar de ese muchacho. No, mira, Sue, te corrijo algo. Nosotros estamos hablando sobre eso, porque nos pareció interesante revelar la estrategia que está utilizando él. Aquí ni siquiera el tema es él, sino la estrategia. 683-9999, la gente que está en las calles ahora mismo opina sobre este tema. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde? 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 ¡Gracias!